Pero qué casualidad, señores, señores, que justo cuando ya está a punto, a punto de volverse a votar otra vez la permanencia de la Sedena en la Guardia Nacional, comienza una campaña en medios de comunicación en donde hablan de un supuesto espionaje por parte de la Sedena. Qué casualidad cuando justo hoy mismo se aprueba y se tiene ya casi 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 que aceptado en el Senado debido a unos cambios que se realizaron empieza una campaña en medios de comunicación y de uno que otro de la oposición para tratar de desprestigiar a la Sedena. En política no hay casualidades, señoras y señores. Y esta organización animal político que está vinculada a ciertos intereses, como ya todos sabemos, comenzaron a hacer incluso hasta ruedas de prensa en donde dicen que hubo espionaje a tres periodistas desde la plataforma Pegasus, la plataforma que que utilizó Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ve? Mire, esto fue parte de lo que comentaron en la rueda de prensa y habla el periodista Daniel Moreno Chávez al respecto de un supuesto espionaje hacia su persona. Y por tanto, hubo acceso a toda la información que publicamos, que íbamos a publicar y a todas las fuentes de información, porque así trabajamos normalmente la vida política. Este primer dato nos parece relevante, porque vulneraron a este periodista en no personal, en no familiar, pero vulneraron a todo animal político. Segundo punto, que nos parece también fundamental de subrayar. Llevamos cinco años esperando que la Fiscalía General de la República nos diga algo, como país no animal político, sobre los casos de la infección de Pegasus a colegas periodistas y defensores de derechos humanos, sin que haya pasado nada. Es indispensable recordar, en México, espiar es un delito impune, absolutamente impune, y eso permite que vuelva a ocurrir. Tercero, lo que ocurrió en este caso, no tenemos que olvidarlo, es ilegal, y eso tenemos siempre que subrayar, es ilegal que hayan sido infectados estos tres delitos. No porque estemos acostumbrados a la ilegalidad, olvidemos ese punto. Bueno, ahí lo declarado por esta persona que, bueno, que forma parte de Animal Político, si no me equivoco, es el director de este medio de comunicación. Y dentro de su denuncia le decía que, especificaban que era justo hacia tres periodistas, con una supuesta versión mejorada de Pegasus en la 4T. Lo que dice aquí es el programa de espionaje más grande y famoso del mundo, ha sido usado contra al menos tres periodistas en un producto que solamente se vende a gobiernos. espionaje, espionaje, este es el que más le sabe. México, el gobierno de Peña Nieto investigó a 15 mil personas con Pegasus, eso fue lo que hizo Enrique Peña Nieto. Mire, nada más para recordar un ejercicio de memoria, Políticos, activistas, periodistas, todos fueron blanco de un espionaje telefónico masivo gracias al programa Pegasus de la firma israelí NCO Group, que afectó a 50 mil celulares en todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta India. Sin embargo, ningún país lo usó tanto como México. Ahí está, señoras y señores. Los amos del espionaje son los mismos que actualmente están haciendo campaña en contra de la incorporación o más bien la permanencia parcial de la Sedena en la Guardia Nacional. Y justo cuando ya está a punto de ser votado, mire, Guardia Nacional, se perfila el Senado, un aval en comisiones el día de hoy. En el pleno, en vilo. O sea, está a falta un buen rato. Luego de que el veintiuno de septiembre no consiguiera los votos necesarios, el nuevo dictamen será analizado este lunes en comisiones unidas en puntos constitucionales y estudios legislativos. al momento de ser rechazada, no crea que se pueden poner la misma iniciativa. De hecho, tiene que ser una iniciativa diferente. Es decir, que puede contener unos cuantos cambios y con ello, pero no debe ser, o sea, se tiene que volver a ser presentada, por así decirlo, ¿no? Como si fuera otra. Y según se tiene planeado, Morena está haciendo unos cambios a esta iniciativa, con la cual, al parecer, ya se van a conseguir votos a favor por parte de varios senadores. Lo que también nos quiere decir que, posiblemente, ya sea una realidad que esta iniciativa pase. Miren lo que escriben. Extra, 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 confirmado, salió humo blanco en el Senado Mexicano por la reforma en materia militar y su participación en la seguridad pública. La se presenta a Cegok, a Cegok, perdón, Sedena y Semar para su conocimiento. En la tarde se añade al dictamen en comisiones. Después de que pase a comisiones, esta iniciativa va a llegar al pleno, posiblemente, esta bueno, depende cómo cómo la traten, esta semana o la próxima semana, pero ya no pasa de mucho tiempo la iniciativa que está casi 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 que a punto de aprobarse. Por eso le digo es que pues empezaron las campañas y otro más de los que empezó a escribir sobre esto casualmente es Mario Campos. Mire, que también tiene un programa y que es sabemos que tiene cierta inclinación hacia la derecha. Justo cuando se revelan casos de espionaje y acosos de las fuerzas armadas. Tres casos, señoras y señores. Mire, otra de las que está haciendo también este rollo fue Kenia López Rabadán. Quisieron utilizar todos los medios posibles para tratar de hacer esta campaña. Vamos a escucharla. Habremos de conocer también en estos terabytes sobre los opositores y qué es lo que saben o qué es lo que argumentan a propósito de los opositores y los periodistas. Será un rubro más que estaremos por supuesto pendientes de conocer y de pues de debatir con ustedes, de compartir con ustedes en estas contramañaneras. Y el presidente López Obrador dijo, ¿no? Estos documentos son verídicos, así es que con esta afirmación, pues estaremos analizando día con día la información publicada. Gracias, por cierto, a otra investigación. Ayer se hizo público que el actual gobierno federal ha utilizado el sistema de espionaje conocido como Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas. El presidente mintió, ¿recuerdan cuando dijo, y abro comillas, en este gobierno ya no se espía a nadie? Estas prácticas deben desaparecer. Cerro comillas, evidentemente mintió, porque hoy sabemos que están utilizando a Pegasus. Urge que las autoridades de Procuración de Justicia investiguen el espionaje realizado por el gobierno a través de Pegasus y se sancione a los servidores públicos. Que loco que los que utilizaron Pegasus sean los mismos y los primeros que dicen y exigimos que 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 no se que no se utilice Pegasus, pero bueno. Así las cosas, señores, señores, ustedes, ¿qué piensan sobre el tema? ¿Qué piensa al respecto? Yo digo que esto se presenten las denuncias pertinentes, digo, si se está acusando que se presenten las denuncias pertinentes y que se haga lo posible y que si en caso de que sí existiera este Pegasus, versión mejorada, que de pasar de investigar a quince mil personas, esta versión mejorada solo alcanzó para investigar a tres personas, pues que se presenten las pruebas y si es así, pues que se le castiga a las personas que sí están haciendo esto o que tal vez están haciendo un mal uso de ciertos equipos que tiene en su poder o que pueda tener en su poder algunas instituciones en México. Pero su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios, hasta aquí dejamos el video, recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la campanita, cuando se suscribe y también cuando le aprieta a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es noticia, nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!